Esto pasó el otro día. Brawl Eastport no me ha nombrado. No. ¿No se han nombrado? No, no, no han nombrado. De verdad. De verdad. Es que ni siquiera han nombrado a Roll, ¿sabes? No, 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 ni a Roll ni a nadie. Es que han nombrado solo EMEA y Norteamérica. No han nombrado ni Sudamérica, ni a ningún creador, ni a ningún caster de habla hispana. Tío, lo digo en serio. O sea, ¿qué tienen en contra de la comunidad hispana? El sábado 9 estábamos Charlie Nitor y yo casteando las Molly Qualifier de EMEA. Europa y Medio Oriente de África. Ya sabéis que yo llevo muchísimos años haciendo este tipo de contenido. Lo llevo haciendo en Twitch. Esta vez lo estoy haciendo en Twitch y en YouTube. Para darle un poquito más de visibilidad al competitivo que creo que es bastante necesario. La cosa es el hecho de este tuit, ¿vale? Que os voy a enseñar ahora. Este tuit fue el que puso Brawl eSport, ¿vale? Ya estáis viendo por aquí. ¿Planeas ver los clasificadores mensuales este fin de semana? Tenemos algunos miembros de la comunidad increíbles que cubren diferentes regiones este fin de semana. Echa un vistazo a continuación para encontrar regiones e idioma. Y aquí empieza lo malo. TeddyCast dijo en una publicación que no iba a ser ya oficial. Por lo tanto, no sé qué pinta TeddyCast aquí. Solo primero. Uzzan estaba por aquí que es francés. Piu Piu Lover también es francés. Ferre y Player D son italianos. Y ya. Ni me nombraron a mí, ni me nombraron a Roll. Que somos los dos españoles que estábamos pasando en español, ¿vale? Lo estamos pasando en español. Luego sale que de NA sale ReadySet y Nearth. Que bueno, entiendo que a Nearth lo pongan ya que tiene alta repercusión. Ya me jodería que no lo pusiesen. Pero ya. No pusieron ni Japón a Pac en este caso. Y tampoco SEA. Que en SEA estaba pasándolo Naku y Carras Cosa. Aquí viene el problema, ¿no? Es decir, ¿qué le pasa a la comunidad de Brawl eSport con los hispanos? Porque no es la primera vez, ¿vale? Si vosotros vais a los comentarios. Danz pone, yo y Roll estamos en el canal de Roll para la gente hispana. Yo obviamente lo retrateé. Mi moderador, Oroplace, llegó y puso también que estábamos tanto yo como Charlie en mi canal. Sakura Spike, mi moderador, también puso que estábamos en español. Nako tuvo que poner que estaban en SA también citando un tuit suyo. SeisRisos me nombró a mí. Kano también me nombró a mí. Aquí nombraron a gente de APAC. ¿Qué necesidad? Y esto lo digo totalmente en serio. ¿Qué necesidad hay de que lleguen mis moderadores, gente que me ve en tweets, gente que en sus canales ya tiene su gente y sus números? ¿Qué necesidad hay de que nosotros le nombremos en un tweet oficial que también estamos en español? ¿Qué necesidad hay? No sé, yo pienso que nos tienen un número de precios gigante. Somos la comunidad con más números en competitivo. De sobra. Si nosotros vamos al canal de Spuke el año pasado, superó Spuke a todos y cada uno de los castes oficiales en español. Solo hubo una vez que no le superaron porque hubo un bug en la página. Spuke llegó el año pasado a cerca de 90.000 personas. 90.000 personas viendo el mundial. En SA, conmigo, llegó a 5.500 personas. SA nunca había llegado a más de 1.200, 1.300. Y Spuke llegó a tener 5.500. Tenemos los números más grandes. Tenemos la comunidad de hablas más grande porque se habla muchísimo más español. Y se ve muchísimo más español porque los números lo dicen y se nota. Y aún así no nos tienen el respeto de nombrarnos en un tweet oficial. Que muchos diréis, es un tweet, no pasa nada. No, no pasa nada, no. O sea, nosotros necesitamos una representación. Necesitamos poner los huevos en la mesa para enseñar que estamos también en español y que no somos menospreciados. Hablo por tanto Naco, como Carrascosa, como Roll, como todos los casters hispanos que estéis por ahí también. Yo creo que es necesario. Es necesario quejarse de este tipo de cosas. O sea, yo no puedo ser que cada mes, ¿vale? Porque esto no es la primera vez. Esto lleva ya muchísimos años. Cada mes, tengan que poner, es que está Delmo en tweets también pasándola en español. Es que está Roll también pasándola en español. Es que está Araco pasándola en español. No hay necesidad. Bueno, pues si no he olvidado nombrarte. No, no se me ha olvidado, no. Saben perfectamente que estoy ahí porque cuando yo me presenté a Castel Oficial, que todavía no me han cogido, me dijeron que estaban al tanto de lo que yo había hecho. Estaban al tanto. Y sabéis yo lo que he hecho. Porque no son pocas cosas lo que he hecho en la comunidad de Castel hispanohablante. Os voy a ir explicando todo lo que he hecho. Porque no es poco, ¿vale? Cogeros palomitas y sentaros porque no es poco. He hecho 44 Motley Qualifier de Brawl Stars. 21 Motley Finals. Una final DSA de Sudamérica, oficial, sin yo ser caster oficial ni ser creador de contenido oficial de Brawl Stars. Junto con Spook, la que he dicho antes, que llegó a 5.500 personas. He hecho 3 mundiales. He casteado la segunda división de la Queso Cup con Blossgaming cuando estaba con ellos. He casteado la primera división de Primavera junto con Soba. He casteado en mi canal un partido oficial de la Queso Cup que era SK contra FA Frutas. He casteado la primera división de la Queso Cup en otoño con Álvaro 845. He casteado todos los clasificatorios mensuales de la Queso Cup. Los Motley Qualifiers, vaya. He casteado en mayo y en junio de 2023 la Motley Final junto con Spook. Y ya para acabar así un torneo un poquillo más chico, pero que también tiene un gran premio, he casteado la Realme Cup junto con Álvaro 845. Si después de todo lo que he hecho, si después de saber lo que he hecho yo, porque tienen constancia de lo que yo he hecho y lo que hemos hecho los demás castes o creadores de contenido por la comunidad y por el competitivo, ¿qué le cuesta ponernos en un tuit? ¿Qué les cuesta? Si saben quiénes somos, ¿qué les cuesta? ¿Tienen miedo de la comida hispana? ¿Tienen algo en contra de la comida hispana? Porque esto es lo que yo no entiendo, ni entendemos ninguno. Que tengamos que poner nosotros los tuits para que sepan que también hay una representación española o hispana, ¿vale? En este caso. Yo no entiendo el hecho de que nos maltraten así. Nos están discriminando. Es una discriminación totalmente. Así que yo después de este vídeo espero, aunque no creo, que el mes que viene al menos nos nombren a alguno, aunque no sea mí, ¿vale? Que nombren a Roll, que tiene muchos números, que nombren a Naco, que hace S.A. Por lo menos, que nombren a Naco en S.A. Pero espero de verdad que tanto el CM de esta cuenta como Brawl Stars en general cambien un poquito su mentalidad porque parece que nos tienen aquí como que no somos nadie en la comida hispana. Y siempre que pasa algo, siempre es más duro a los hispanos. Siempre que pasa algún problema, más duro a los hispanos. Y esto ya creo que se pasa un poquito de castaño oscuro, ¿no? Así que nada, ese era el vídeo que quería hacer. Muchas gracias a todos. Espero que no haya ido muchos cortes, que no se quede muy largo. Y espero que les haya explicado lo mejor posible el menosprecio que nos tienen en la comunidad de Brawl Stars. Nos vemos en Twitch y en YouTube en estos días. Cuidado. Chao. Chao.